Por cierto, no habrá condonación de multas a quienes hayan incumplido con realizar la verificación de su vehículo. De acuerdo con cifras del gobierno de Puebla, en 2023, el 40% del parque que circula en la entidad verificó el automóvil. Durante el primer semestre fueron 600 mil vehículos verificados. Durante el segundo semestre, 500 mil. Cabe recordar que para este año 2024, el costo de la multa por no verificar en el periodo que le corresponde es de 2,070 pesos, incluso aunque se pase un día del periodo establecido. En el mes de enero, en el mes de febrero, verifican los vehículos cuya placa termina en 5 y 6 o su engomado es amarillo. Si alguno de esos vehículos no verifica y llega al 1 de marzo, viene automáticamente esa multa de 2,070 pesos más el pago de la verificación vehicular.